Organismos internacionales, autoridades ambientales, empresas de reciclaje, instituciones educativas y comunidad en general, se dieron cita en Unimagdalena para el Congreso Latinoamericano de Planes de Manejo y Gestión de Residuos Sólidos Municipales. Es una experiencia satisfactoria porque se articula muy positivamente con lo que los compañeros de Colombia vienen realizando en materia de manejo y gestión y en programas. La universidad al acoger este evento dentro del territorio resalta su nombre obviamente y resalta toda esa credibilidad que existe hoy desde la universidad. Totalmente importante porque se están generando diferentes estrategias donde aquí cada uno está dando a conocer su punto de vista, sus experiencias de acuerdo a cada uno de los las temáticas que están manejando. Cambiar ese concepto de basura, porque es que en la naturaleza no hay basura, ¿cierto? Todo se recircula como materia o como energía. Entonces lo que hablamos es que la cultura de la no basura es precisamente que pensemos que eso que más llamamos basura son residuos que a su vez son recursos que tenemos que incorporarlo a través de economía circular. El evento permitió potenciar la planeación y gestión sostenible de los residuos sólidos a nivel local, nacional, América Latina y el Caribe, contar con insumos que incidan en las políticas públicas locales o regionales y definir líneas de acción pertinentes en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Muy importante para el programa y para la universidad es un congreso latinoamericano en el cual han participado más de ocho países en diferentes momentos a nivel virtual y presencial y a lo largo de estos días vamos a tener varios ponentes que van a compartir unas experiencias maravillosas de cada uno de estos aliados que tenemos acá. La agenda del congreso incluyó simposios sobre legislación, educación, tratamiento y sistemas de información ambiental. Además se llevó a cabo una feria de emprendimiento enfocada en productos sostenibles y que impulsan la economía circular, aún más incluyente e innovadora.